¿No? ¿Tú la has visto desde el inicio? Digo, desde también los otros días o solo de hoy? No, la verdad que no. Estoy muy ocupada ya, Marco. Yo tengo muchas cosas que hacer. Pero he visto las de hoy, que es lo que me toca. Entonces la de hoy que has visto las 15, ¿no? Sí. ¿Y qué te han parecido? Pues todas muy simpáticas. Pero te voy a decir mis favoritas, ¿vale? Lo tengo aquí en una libreta, que lo sepas. A ver, mi favorita es Andrea. ¿Sabes quién es? Andrea. No tienes ni idea, vale. Que es de Madrid, tiene 21 años. ¡Ah, que le gusta la química! Esa, muy bien. Esa es monísima. Andrea. No, a ti no te ha gustado. Esa es la que más te ha gustado a ti. ¿Sí? No, a ti no, ¿no? Por lo que veo. No, yo decimos que he elegido otras chicas. No he elegido a Andrea, pero esto no quiere decir nada. Bueno, al final tienes que elegirlo, porque yo te doy mi opinión. ¿Y a ti por qué te ha gustado mucho Andrea? ¿Cuál ha sido la cosa que más decimos? ¿Te ha gustado de ti? A ver, principalmente la edad, ¿no? ¿O se te da igual a ti? No, la edad también me da bastante igual, te digo la verdad. ¿Tú cuántos tienes? Tampoco. ¿Y 23 mañana con 24, eh? Ah, muy bien. Felicidades. Eh, pues... Ah, escúcheme, tú... Ah, escúcheme, tú cuántos años tienes? ¿24 también, no? Sí. Eh, este... Eh, 96, ¿no? Sí, de julio. Entonces tenemos la misma edad, sí, sí, sí. Y... Entonces, ¿qué estabas diciendo? ¿Por qué te ha gustado mucho Andrea? No sé, he visto que también es... Tú vives en Madrid ahora, ¿no? ¿Te interesará tenerla cerquita o no? Te da igual. A ver, más gente, con mucha distancia también. Tampoco es mucho. Lejos, ¿no? No te molestes. Vale, pues nada. Pues nada, pues otra. Paki, ¿qué tal Paki? Paki, sí. Paki me gusta, pero Paki... Luego... Luego hablar también con ella, porque Paki yo la conocía en un pueblo en Alicante, porque también gestionaba una página mía de... de club de fans. Y por lo tanto ya la había conocido ahí, pero es muy mono como chica y... y me gusta. Comunque es una chica muy simpática, que ha sido siempre muy... también buena. Se produjo súper bien también conmigo. Digo, por todo lo que... Luego ella también me ha contado y todo. Por lo tanto, es una chica que yo ya había puesto para hablar con ella. O sea, ha acertado, ¿no? Yes. Sí, sí, sí. Y la otra que me gustaba era Michelle. No sé si le digo bien. Michelle, Michelle. Michelle, sí. ¿Te gusta? ¿A ti qué te gusta? ¿Qué te gusta? Morena, a ver. Depende, ¿sabes? Al final no es que yo tengo una preferencia increíble, pero Morena me gusta, sí. Vale, pues Michelle es rubia. Pero bueno, no pasa nada. A mí me no pasa nada si es rubia, Morena no pasa nada. Y ya está, a ver, todas son monísimas, y es lo que te he dicho, pero claro, hay que elegir. Vale, entonces mira, yo he elegido cuatro, pero creo que la tengo que decir también después. Tampoco tengo que decírselo ahora. Pero, tú has acertado ya doce. Sí, pues he dicho tres, o sea, qué tan mal, ¿eh? No, exacto, porque tú me has dicho tres, entonces ya se ha acertado. Por lo tanto, me parece muy bien. ¿Visto? ¿Qué ojo? La asesora de... ¿Tú ahora cómo estás, en vez, ahí en Barcelona? ¿Cómo estás? Porque tú, yo sabía que más o menos tenías que venir también a Madrid, ¿no? Sí, yo me he mudado a Madrid, lo que pasa es que me he ido a Alicante unos días para hacer una cosa de trabajo, y también a Barcelona para trabajar, pero ya me voy a Madrid. O sea, yo vivo en Madrid ahora. ¿Y en Madrid ahora? O sea, yo he encontrado casa, entonces. Sí, al centro. Bien, ¿y en Gran Vía, no? Hombre, no lo digas. Sí, justamente, también. No pasa nada. Es muy grande Gran Vía, sí, pero sí, por ahí. No pasa nada. Sí, y en vez de tener el amor, ¿cómo te está haciendo? ¿Cómo te está yendo a ti, Claudia? El amor, a mí, no, yo te aconsejo a ti, porque, consejos vendo, que para mí no tengo, ¿sabes? Yo no hago nada. Se está muy bien solita. Estás bien solita ahora, ¿no? Sí, estoy con mis amigas, trabajando mucho, viajando, bueno, viajando lo que puedo, y ya está. ¿Tú desde cuánto estás soltera? Pues igual que tú. Ah, en la misma, en la misma propia situación. Claro. ¿Y te apetece encontrar novia? Claro, si estoy aquí y por qué las sancionaste. ¿Tú estás preparado? Yo estoy preparado, claro, no, mira, si yo he venido aquí simplemente he sido porque, porque tengo muchísimas ganas y porque estaba dispuesto, estaba en un momento que, estaba dispuesto a hacer esto, ¿sabes? Si no, tampoco hubiera aceptado, hubiera hecho otro reto, que cada uno podía elegir, el reto que quería, y yo he decidido elegir este reto, porque era una cosa que yo estaba buscando y como me gustaba y que en este momento me apetecía. Pero, o sea, ¿tú tienes que elegir una y luego irte con ella o cómo funciona? Es que no sé cómo va el programa. No, yo prácticamente recibo los 15 vídeos y luego yo de los 15 elijo a 5 personas y con las 5 voy a hacer las videollamadas, para que sea. Vale, pero 5 al día, ¿Qué? 5 al día son, o sea, tienes, ¿cuántas llevas? Sí, porque tú consideras que yo he empezado el miércoles, entrando el martes, pero sí, he empezado a ver las chicas el miércoles, jueves y ahora que es viernes. Vale, o sea, 15. Por lo tanto, sí, ahora son, con hoy serán ya 15, pero ¿por qué se ha...? ¿Qué te pasa? Oh, ok, no, 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 porque se había, tenía como el directo como que estuviera tapado, no sé por qué, pero ahora sí, pero ahora sí, de nuevo. ¿Tú ves cuánto tiempo llevamos? Porque me han dicho que son 20 minutos, así que... No sé, no, yo no lo veo, ¿cómo se puede ver? Espera. Si le das arriba, no sé. La verdad se me duele un segundo. No, llevamos 11 minutos. Ah, vale, vale, te quedan 10 para contarme lo que tú quieras. Cuéntame, ¿qué buscas en una chica? Que igual aquí hay candidatas y se quieren apuntar. ¿Hay candidatas que les quieran apuntar donde está escrito? Ah, en los comentarios. Igual, igual hay, o sea, que te expliques un poco qué quieres en una chica. Ah, vale, ¿por qué tú te apuntarías, por ejemplo? Yo, yo, a ver, yo no estoy para conquistar a nadie, ¿sabes? Ah, entonces, no, esta era una pregunta así, ¿sabes? Así por saber tú qué estabas pensando. Vale, entonces, sé que estaba diciendo, mira, a mí lo que más me gusta en una chica, a ver, ya lo sabes, en el sentido que sea, aparte que una persona también muy extrovertida, porque también soy muy extrovertida, por ejemplo, me gusta una persona que nunca, desde que el punto de vista sea como mí, pero lo más importante es que sea siempre como una persona muy respetuosa, que sepa bien lo que quiera, ¿sabes? Me gustan también las personas que si toman una decisión, la toman en manera directa, sin depender de lo que hace otra persona, o menos. Yo me gustan las personas, ¿sabes? Como decía, también que toman las decisiones y se propongan. Por ejemplo, una persona que se dice proponer, lo que yo he notado también que, por ejemplo, en las chicas de hoy he dicho, me ha gustado mucho porque, ¿sabes? Están valientes, te grabas un vídeo, lo envías y dices, guay, quiero ir para conquistarle todo, me gusta mucho como cosa, ¿sabes? Una persona que tiene personalidad, que se exprime y todo, y por eso me gustaba mucho como cosa. Mati, ¿qué te pasa? Estás un poquito triste, Claudia. No, ¿qué más? Estoy escuchándote. Mira, está mi padre por aquí. ¿Por el directo? Sí. Bueno, y todos mis amigos, pero vaya. ¿Los ves los comentarios tú también, sí, ¿no? Sí, ¿sabes que no los estaba leyendo? Porque estábamos hablando que sean fieles seguro, pero sí, claro, que sean fieles, claro, legan los fieles. Esto es siempre lo más importante, pero porque también son valores que para mí son fundamentales. es como que algo que no hace falta decir, ¿no? O sea, una relación hay que ser fiel, pues no es, o sea, es que vamos, es condición básica, ¿me explico? A ver, decimos que en nuestro caso hemos pasado por otra cosa, pero no. Pasa nada, de todo se aprende, ¿no? Exacto, de todo se aprende. Espera que está viendo esto allí, hay que ir a meter con calzador. ¿Qué es calzador? Para ponerse los zapatos. Ah, claro, si hay expresiones que tú no debes entender, supongo. Claudia, quítate Zoom, es que no tengo Zoom puesto, estoy muy cerca, pero bueno. No pasa nada, no, escúchame, todo eso que estás haciendo, Claudio, tú ahora estás viniendo a Madrid, pero porque, o sea, ¿por qué te has mudado? Pues porque hay muchísimo más trabajo ahí, básicamente es por eso, hay mucho movimiento, Barcelona está un poco triste ahora, pero bien, o sea, estoy contentada. Pero porque ahora también tienes trabajo aquí en Madrid, ¿no? Sí. Tú lo enojarás, ¿no? Bueno, no, claro, en Italia. Hay mucho más trabajo en Madrid, mucho, mucho más. No, aquello sí, aquello, o sea, yo no lo sé, porque yo siempre he estado en Madrid, por lo tanto, yo tampoco he ido a otros lugares para trabajar. Pero no, no sabía si también había otros proyectos aquí en Madrid, aparte del trabajo, o sea, había otras cosas que... O sea, porque tu familia está donde en Barcelona, ¿no? Sí, pero bueno, me ha apuntado a estudiar inglés, me ha apuntado un entrenador ahí, o sea, es como que toda mi vida la he trasladado ahí, pero no es por algo... Simplemente necesitaba un cambio en mi vida y ya está. Sí, machista, ¿sabes? Los cambios son siempre importantes y siempre es importante hacerlos, yo también desde Italia he venido aquí y ha sido un cambio que me ha encantado, ¿sabes? Sí, ¿no? Si te ha encantado. Pero tú te vas a quedar a ti, ¿no? Creo que sí, ¿sabes? Tengo todavía que terminar un segundo por la carrera, por lo tanto, tengo un... Y la quiero terminar en Italia, porque tanto, no lo sé, ahora estoy viendo, pero estaba ya viendo para terminar los exámenes en Italia, por lo tanto, estaba haciendo aquel tipo de cosa ahí y luego del futuro, pues no sé, pero, ¿sabes? Vamos viendo con el pasar de los días, con el pasar de las cosas... Por no planear nada, porque luego tiene una pandemia. Exacto. Por lo tanto, ¿sabes? Ormai, o sea, estoy más en España que en Italia, por lo tanto. Esto, por ejemplo, es el segundo cumpleaños que hago, cerrar de un programa de televisión, por lo tanto, yo dos en seguida. ¿El año pasado ya estabas ahí? ¿Hace un año ya? Sí, porque el año pasado yo estaba en GH VIP y cumplí los años dentro del GH y este año lo cumplo dentro de la casa de solo a solo, por lo tanto, es ya... Bueno, seguro que te preparan una sorpresa o algo. ¿Qué? Seguro que te preparan una sorpresa. Ah, lo creo tú y yo también, yo creo que me van a preparar algo, pero todavía no sé nada, pero dejamos así, ¿sabes? Mejor no saberlo y dejar un poquito así... sube la cámara, clavo, no te se ve nada. Es que no sé cómo ponerlo, o sea, ellos me ven arriba o abajo, no entiendo. ¿Dónde has puesto, escúchame, el... ahora te se ve un poquito más, pero siempre tienes la cabeza un poquito cortada, ¿eh? ¿Y es que tengo que bajarme más, así? Eko, así ahora te se ve, pero no te se ve mucho la... Eko, oh, Eko, no, Eko, de eso te se ha vuelto a cortar todo, ¿eh? ¿Está bien, Sinti? Así va bien, así va bien, así va bien, no sé qué caso oye pasar, pero sí, entonces, así va bastante bien. ¿Tú ahora qué hora es? Son las 7 y cuarto, tú ya te... ¿Te has entrenado hoy? ¿Eh? ¿Te has entrenado? ¿Qué estás haciendo? ¿Qué has dicho? Que tenías el personal... El personal, ¿Ves dicho? Y ahora me tengo que ir, por eso, o sea, en plan, me han dicho 20 minutos, más o menos, ¿por qué? Pero... Sí, sí, sí. Vino aquí. Ahora nos vamos. Aquí mi perra, perdón, molestando. Vale, perfecto, entonces nada, lo hablamos en los próximos días, ¿vale? Ok. Vale, perfecto. Chao Claudia, un beso. Chao, chao, chao.